Queremos felicitar el día de hoy a nuestra amiga Telma Urrunaga León que se encuentra en la grata fecha de su cumpleaños esta serenata virtual de parte de sus queridos familiares su esposo Ignacio Tubay, hijos Giovanna, Mayra, Susana, Ignacio, Tubay Urrunaga también de sus yernos, nietos y demás familiares allá en Machalilla, la provincia de Banaví para mi estimada Telma Urrunaga con mucho cariño esta serenata con los romanceros de Santa Elena En el silencio de esta noche hermosa En el silencio de esta noche hermosa desde muy lejos vengo yo con mi cantar recordando tu santo en mi memoria y que goces de mucha felicidad recordando tu santo en mi memoria y que goces de mucha felicidad perdona amiga mía, perdona la impaciencia que venga a perturbar tu sueño tan profundo ya sonaron las campanas, son las doce feliz cumpleaños y un dichoso amanecer ya sonaron las campanas, son las doce feliz cumpleaños y un dichoso amanecer Felicidades a nuestra preciada amiga Telma Urrunaga León hoy en el mejor de sus días en el silencio de esta noche hermosa y en el silencio de esta noche hermosa desde muy lejos vengo yo con mi cantar recordando tu santo en mi memoria y que goces de mucha felicidad recordando tu santo en mi memoria y que goces de mucha felicidad perdona amiga mía, perdona la impaciencia que venga a perturbar tu sueño tan profundo ya sonaron las campanas, son las doce feliz cumpleaños y un dichoso amanecer ya sonaron las campanas, son las doce feliz cumpleaños y un dichoso amanecer así es, estamos festejando los 58 años de nuestra amiga Telma Urrunaga León allá en Machalilla esta serenata dedicada para nuestra amiga Telma Urrunaga León de parte de sus queridos familiares su esposo Ignacio Tubay sus hijos Johanna, Mayra, Susana, Ignacio Tubay Urrunaga también es parte de sus yernos, nietos y todos sus familiares que se encuentran en este momento junto a ella, compartiendo este maravilloso momento deprisa como el viento van pasando los días y las noches de la infancia deprisa como el viento van pasando los días y las noches de la infancia un ángel nos depara sus cuidados, mientras sus manos dejen las distancias después llegan los años juveniles, los juegos, los amigos, el colegio el alma ya define sus perfiles y empieza el corazón de pronto a cultivar un sueño y brotan como manantial las mieles del primer amor el alma ya quiere volar y vuela tras una ilusión y aprendemos que el dolor y la alegría son la esencia permanente de la vida y luego cuando somos dos en busca de un mismo ideal buscamos un nido de amor, refugio que se llama hogar y empezamos otra etapa del camino un hombre y la mujer unidos por la fe y la esperanza con mucho cariño para nuestra amiga Telma Urruna Galeón y Machalilla por supuesto ya en Manaví es parte de sus seres queridos que se encuentran en esta maravillosa reunión los frutos de lo mío que Dios bendijo alegran el hogar con su presencia a quien se quiere más sino a los hijos son la prolongación de la existencia después con mucho esfuerzo y desvelo para que no les falte nunca nada para que cuando crezcan lleguen lejos y puedan alcanzar esa felicidad tan anhelada y luego cuando tú se van algunos sin decir adiós el frío de la soledad golpea nuestro corazón es por eso amor mío que te pido por una y otra vez si llego a la vejez que estés conmigo que viva la cumpleañera por supuesto que viva por supuesto de todo corazón desde acá desde la provincia de Santa Helena para nuestros hermanos manavitas en especial allí en Machalilla celebrando el cumpleaños de nuestra apreciada y queridísima amiga Telma Urrúnaga León para usted con mucho aprecio de parte de sus amigos también de acá de Santa Helena los romanceros ��fBildалист 라ft de kaki la gaza la gaza la gaza toda una vida estaría contigo No me importa en qué forma, ni cómo, ni dónde Pero junto a ti, toda una vida Te estaría animando, te estaría cuidando Como cuido a mi vida, que la cuido para ti No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre Que eres en mi vida, ansiedad, angustia, desesperación Toda una vida, te estaría animando Te estaría cuidando, como cuido a mi vida, que la cuido para ti En el cumpleaños de nuestra amiga Telma Urbunaga León Sus queridos hijos y familiares que se encuentran celebrándola Allá en ese maravilloso lugar como lo es Machavilla en Manaví No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre Que eres en mi vida, ansiedad, angustia, desesperación Toda una vida, ansiedad, angustia, desesperación Felicidades, les están brindando pues salud por la cumpleañera Amén Amén Amén